Vivimos la fecha 19 del torneo de la segunda división profesional como es habitual, como no podía hacer de otra manera Con el trabajo del equipo de Rumbo al Ascenso con un fin de semana realmente agita a Víctor en Rumbo al Ascenso En un reatido le contamos todo, la peruta va recuperando otra vez Racing, la perdió en la salida a Sudamérica Le quedó para el rulo Varela y esto para el Viruta y le pega, ¡TIROOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Del Viruta Vera, ¿de quién más? Con un golazo bárbaro, con una recuperación de uno fero y con tres cuartas cancha hermiga Con la presión alta que ejerce el 8 a Damián Santín, se la dio ahora el Viruta Vera Y si da vuelta solo con el arco entre ceja en ceja, es obvio que eso va a pasar Media vuelta, se llenó el empeño de la pierna derecha del goleador del fútbol de la B Racing necesita del gol para Sende y mira quién aparece El Viruta gol, el número 9 En 15 minutos y medio de este primer tiempo cae el primero en el panermo Racing, que de a poquito palpita el ascenso Racing 1, Sudamérica 0 El goleador el 9, Diego Viruta Vera, el grito sagrado Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel Y no podía ser de otra manera, el goleador del campeonato Llega al gol número 15, pero qué gol importante Un verdadero golazo de Diego Viruta Vera, que recuperó el balón Avanzó y desde afuera del área dejó sin chance a Fabricio Oliveira Para abrir el tanteador y la escuelita desallado cada vez más de primera Y usted lo vive por www.elascenso.com Y por nuestra app Para que se ve en el Viruta, Vera Sector derecho, va el Viruta, la mete al medio hasta el segundo Lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol ¡Gol! ¡Joaquín Ochoa! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡De Racing! ¡De la escuelita de Sallago! ¡Una pelota larga para el Viruta Veda! ¡Todo el fondo de Sudamérica la dio por perdido que se iba por línea final! ¡Pero el Viruta! ¡Entre ceja y ceja en esta no estaba el arco! ¡Estaba Joaquín Ochoa que como una flecha se metía en el área mayor! ¡Se exigió como si fuesen pibe! ¡Como en sus primeros tiempos se exigió contra la línea de cala! ¡Metió al medio para que aparezca contra el sector izquierdo Joaquín Ochoa! ¡Para empujar la pelota! ¡Para mandarle al fondo del arco! ¡Para el segundo grito sagrado aquí en el Palermo! ¡Empieza a confirmar Racing Club de Montevideo! ¡La ascenso a primera! ¡23 minutos de este primer tiempo! ¡Racing 2! ¡Sudamérica 0! ¡El 28! ¡Joaquín Ochoa el grito sagrado! ¡Martín Guerreiro! ¡El relator con el más alto nivel! ¡Y la pasión de Sallago se va hacia primera división! ¡Otra gran jugada del Viruta Vera! ¡Lo dejó por el camino Fabricio Oliveira! ¡Y apareció el argentino Ochoa para mandarla a guardar! ¡Racing es de primera! ¡Está ganando 2 a 0 aquí en el Palermo! ¡Y usted lo vive por www.ilascenso.com y por nuestra app! ¡La pelota la va tomando Piris contra el carril izquierdo! ¡Jugó larga la pelota! ¡Ay que estamos! ¡Cao Sudamérica y Offside! ¡Ay Offside! Bueno, si no levanta cabeza Sudamérica puede ser una goleada realmente aquí en el Palermo! ¡Porque estamos en 23 del primer tiempo! ¡Gana 2 a 0! ¡Y no se complica para nada el equipo del señor Damián Sardín! ¡Tuvo muy buen inicio el conjunto Sudamérica! ¡Que sorprendió prácticamente con 4 jugadores en ofensiva! ¡Pero luego se fue quedando el conjunto Buzón! ¡Frente a un Racing que es muy superior! ¡Que lo demuestra en el campo de juego y en el score! ¡Gana 2 a 0! ¡Pero si esto sigue así termina en una goleada! ¡Fue el cuarto gol de Joaquín Ochoa en esta temporada 2022! El argentino que ha convertido, como decíamos, 4 goles con la camiseta de Racing hasta el momento. ¡Ah! Era duda, sí, era duda. Ochoa y Ribero, los dos partieron a buscar la pelota. Fue finalmente Juan Sebastián Ribero el que termina anotando. Parecía raro porque cuando los vio correr salieron los dos juntos. Pero Ribero bolsaba al escudo, claro, clásico de quien hace el gol. Fue entonces el número 10, Juan Sebastián Ribero, que le mandó al fondo del arco para la Vector. Y a ver, equipo de Racing, dos tantos contrasignos. La pelota ahora le va quedando para Oliveira. ¡Va Pablo! ¡Le pegó el arco! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Sudamérica! Notable el merense. Pablo Oliveira cuando parecía que venía pica el fútbol de Sudamérica cuando no encontraba respuesta. No había revulsivo futbolístico. Apareció la experiencia del 7. La calzón, la pierna derecha por arriba de Odriozola. Para el descuento aquí en el Palermo. ¡Veinticinco minutos del primer tiempo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo que hay un partidazo en la casa de Central Español! Racing 2. Sudamérica 1. El 7. ¡Pablo Oliveira, el grito sagrado! Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Y cuando parecía que Racing se iba por la goleada, Sudamérica dijo, aquí estoy presente. El melense Pablo Oliveira con un disparo fulminante de fuera del área. Descuenta y se pone en partido Sudamérica. Y usted lo vive por www.ilasenso.com y por nuestra... ¡Buen partido, eh! Tiro libre que va a tomar el equipo de Racing. Tiro libre que va a tomar el equipo de Sallago. De pierna a pierna le va a pegar Fabián Píriz buscando lo que puede llegar a ser la rosca justa. Para que en el segundo palo se pueda filtrar una pelota que parece tener peligro porque estiró libre frontal. Tres cuarta cancha enemiga. El remate para Racing Club de Montevideo. Está Ferreira, también está Píriz. Pasó Píriz, va Ferreira. Centro el segundo palo. ¡Y el pez de cabeza! ¡Lo pasó Tobolaria! ¡El rebote ahí está! ¡El golero, el rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y ahora sí! ¡Gol! ¡Gol de Joaquín Ochoa! ¡Gol de Racing! ¡Una jugada muy entrevedada! ¡Realmente polémica! ¡Le cayeron con todo el golero! ¡Reclamo a toda Sudamérica! ¡Qué le importó Ochoa! ¡Se metió en territorio enemigo para empujar la pelota para el grito! ¡Para el grito sagrado aquí en el Parque Palermo! ¡Para volver a ampliar la diferencia de los goles! ¡En 43 minutos del primer tiempo! ¡Cuando se va la parte inicial! ¡Para darle otra alegría a la gente de Sallago! ¡Para seguir confirmando este pasaje! ¡Primera división! ¡43 minutos del primer tiempo! ¡Racing 3! ¡Sudamérica 1! ¡El 28! ¡Joaquín Ochoa! ¡El grito sagrado! ¡Martín Guerreiro! ¡El relator con el más alto nivel! ¡Y por arriba llegaron buenas noticias para Racing! ¡En una jugada entreverada! ¡Donde hubo no menos de tres cabezazos! ¡Apareció el argentino Joaquín Ochoa! ¡Para marcar el 3 a 1! ¡E irse con una ventaja importante al final del primer tiempo! ¡Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app! ¡Para para que se viene la yace pelota! ¡Sector izquierdo! ¡Remaete al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Sudamérica! ¡Yani Rebríguez! ¡Aparició en área rival como 9! ¡La aparición donde nadie de Racing fue para rechazar la pelota! ¡Apareció notable con la pierna izquierda para ultimar la jugada! ¡Para mandarle al fondo del arco! ¡Para madrugar en este segundo tiempo! ¡Para que a los dos minutos y medio de la parte complementaria se acorte la diferencia en el panermo! ¡Sigue ganando Racing! ¡Pero ahora con un poquito menos! ¡Racing 3! ¡Sudamérica 2! ¡En la tercera izquierda el 22! ¡Gianni Rodríguez! ¡El grito sagrado! ¡Martín Guerreiro! ¡El relator con el más alto nivel! ¡Y un gol desde el vestuario para el conjunto Busón! ¡Para poner el partido a un tanto! ¡Una jugada que vino por derecha! ¡El disparo de Gianni Rodríguez! ¡No llegó Driozola! ¡Y el partido se pone realmente hermoso aquí en el panermo! ¡Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app! ¡Ava Ferreira tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ferreira! ¡Gol! ¡El Racing de la escuelita desallado! ¡Michael Ferreira! ¡En una jugada que no encontró abierto contra el sector derecho! ¡Y encaró de la punta al medio! ¡Y por qué no! ¡Por qué no encarar y probar el remate al arco! ¡Para cerrar el paseaje a primera división! ¡Fue Michael Ferreira! ¡Fue Michael Ferreira lo paul! ¡Enganchó de la punta al medio! ¡Racing Guerreira! ¡El relator con el más alto nivel! ¡Y ahora sí creo que se pone el broche final! ¡Racing logra el cuarto tanto! ¡Y está a un pasito de primera división! ¡Golazo de Michael Ferreira desde afuera del área para sellar este partido! ¡Gana Racing 4 a 12 y de primera! ¡Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app! ¡Y ahora escuchen! ¡Escuchen el micrófono de ambiente de rumbo al ascenso! ¡Se va a venir la variante porque se va el histórico, el que tanto hablaron! ¡Y se va el goleador! ¡Se van los dos! ¡Y acá escuchen! ¡Escuchen! ¡43! Bueno, le pegó violento hacia afuera Sebastián Díaz, la pelota pica ya, está afuera y lateral que va a tomar contra el sector derecho, contra el lugar, contra la posición del pichón Núñez que se fue expulsado hace un ratito ya que en el partido La pelota la va tomando contra el carril izquierdo, la tiene al 22 que es Jenny Rodríguez Rodríguez para Cor, Cor para Rodríguez La pelota la va tomando, Sudamérica contra el sector izquierdo Enganchó muy bien Jenny Rodríguez, la jugó para Cor, se le resbaló y cayó solo Resbaló y cayó solo, jugando 44 minutos y medio de este segundo tiempo ¿Qué pasó? ¿Verdad jugar cuatro más a quien le paró? ¡Cuatro más todavía! Bueno, cuatro minutos más, entonces claro, la gente de Racing Terminaron... ¡Qué triste que esperé! Terminaron la portuguesa y la gente de Racing, que claro, está como loco Porque dan el batacazo de poder... Es el payaso que va a la fiesta de los niños y los hace llorar Claro, claro ¿Qué es eso? Aburrió el cumpleaños, nene, ya está ¡Ya suma la onda! ¡Claro! ¡No sea malo! ¡No hagan machitos! ¡No queremos ir! La pelota la terminada quedando contra el sector izquierdo para Racing Bueno, lo paró Férez ¿Qué pasó? Un choque Bueno, chocaron allí El número 17 es Gótesman ¿Contra quién? Contra el 36, contra Mourinho O sea, se levantaron, chocaron los cinco Que da un poco sentido Gótesman, que se agarre la parte de la boca Está haciendo la boleta Sí Chocaron y le hizo la boleta Claro, que venga el seguro, todo el papeleo Le gusta conversar Aparte de que le calzan justito La pelota ahora Le va quedando para Diana Diana contra el sector derecho Va jugando para Mourinho Que quedó como lateral derecho Cuando salió Lalo Aguilar Le quedó larga la pelota En la media vuelta En el giro Perdió reférico Se pierde afuera El lateral que va tomando Ahora contra el sector izquierdo El equipo de Sudamérica El lateral largo Le va quedando al medio La pelota para el remate De Rodríguez Le pega el arco Rodrigo Sola En dos tiempos Se queda seguro con la pelota Seguro como el servicio De limpieza De Blue Line Pelota ahora Que va a tomar Rodrigo Sola Que le va a pegar de pierna derecha Y el jugador de Sudamérica Gótesman dice No, mejor me paro Porque si no Fereba ha descontrado Otro minuto más Está loco Artero 4 más Levante el seminegro La pelota la va tomando Racing Sector izquierdo Tomar esférico Vuelve al fondo La pelota Para que maneje la pelota En la línea final Todavía Sudamérica no presiona Porque claro Ya sabe que está realmente complicado Para poder ganar este encuentro Se consumieron 60 segundos De lo adicionado Por el árbitro central De la encuentro Pelota en el fondo Que va tomando Racing Parrilla del alemán Los espera Cebeo Díaz Entre Cadelos y Maldonado Delivery por el 0, 94, 501, 767 Lo mejor en Parrilla Lo encontrás en el alemán Pelota que va a tomar ahora Contra el carril izquierdo El equipo de Racing Club De Montevideo El lateral Que va a tomar El equipo de Sallago Que va a ascender A primera división 46 minutos y medio Tenemos de este segundo tiempo Se va a jugar hasta los 49 Aquí en la casa De Centrario Español El lateral Que va siendo Contra el sector Izquierdo la pelota Le va quedando Para Racing El tocoteo De los últimos Que va a tener Mientras pertenece Al fútbol de la B Le va a quedar todavía Un segmento del campeonato Pero ya va a tener En el bolsillo Que la próxima temporada Va a estar en el círculo De privilegio Se viene Gorosito 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 Lo bajaron en el área Le pegó al golero Le pegó al golero Gorosito Cuando chocó Ahí se disculpa Con Rivera Que cayendo Pegó con su pierna derecha Se recupera El guardameta Va a salir del fondo Parrilla El alemán Los espera Se ve o días Entre ganadores Y Maldonado Delivery por el 0 94 501 767 Lo mejor en parrilla Lo encontrás En el alemán Le va recuperando El guardameta Bolivira Señoras Señores 47 minutos Y medio Le queda un minuto Y medio Para besetarle Algarabía Porque todos Allá Saben que Racino Deprimida Filtros Purificadores De agua Good Americano Fácil Instalación Ceramic Sobre mesada Precio Lanzamiento 5900 pesos Consultas Por el 0 98 928 0 43 Falta Infracción Del chuqui Agustín Rodríguez Cargó por arriba Con infracción Con tiro libre Tiro libre Que va a tomar Sudamérica Le va a pegar Gótesman De pierna Derecha Va a colocar La pelota En territorio Van a ir En busca De la pelota Aérea Para descontar Ganar Sin 4 tantos Contra 2 Aquí en el Palermo Va a ser Javier Férez En el arco Que la espaga Sarabuchanguera Del equipo Desachago Que vinieron todos En busca De este ascenso Que se está coronando La jornada de hoy Y termina quedando La pelota Para Cor Contra el sector izquierdo Levantó el centro Rebotó La tiene Gótesman Enganchó Un rodeo A foderabárrica Ahí está Gótesman Se metió de la punta Al medio Perdió el esférico Perdió el esférico Se pierde fuera Y hay córner Para la gasa Panadri Fábrica de pasta La dos estrellas San Martín 36 25 Elaboración propia La mejor atención Teléfono 2-296-33 48 y medio Señora, señores Se va a terminar el partido Se va a ir este encuentro Aquí en el Parque Palermo Va a ser ascendido Primera división Racing La pelota va tomando Gótesman Contra el sector izquierdo Desde lo último del partido El centro Larga Entran varios El golpe de cabeza Pide en mano Se va el partido Señoras Ahí falta 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 en el fondo Y va a ser lo último Y ahora sí Se para la gente Porque sabe que se va el partido Javier Férez Mira el cronómetro Y es lo último Que se va a jugar En el Parque Palermo Señoras, señores Ante 2.000 espectadores Se va a terminar el encuentro Yace con los cofres El pitazo del árbitro Señoras, señores Terminó el encuentro Se fue el partido Aquí en el Parque Palermo Racing consiguió El primer objetivo El Racing Club De Mantevidio Después de un largo tiempo En el fútbol de la B Consiguió el ascenso Primera división Este equipo Que fue en busca Primero que nada De un director técnico Que sea ganador Que sea gente Que asciende Por eso fue en el busca Del Bocha Damián Santín Que consigue un nuevo ascenso A primera división Y en esta ocasión Con el equipo Desallado Adjudicándose el equipo De la escuelita El octavo ascenso Primera división Después de lo que fue El ascenso En la temporada 2007-2008 Vuelve a repetir En esta instancia Aquí en el Parque Palermo En el centético La casa de Central Español Con una gran actuación Con un principal Al máximo articeo De fútbol de la B Con el Viruta Vera Que nos corrieron Por un lado Y que vino Para ascender A este equipo Desallado Con goles importantes Con la jerarquía Del Ruy Lo va a reglar En la mitad de la cancha Con la solvencia Y la confianza Que da Lalo Aguilar En el lateral derecho Se reforzó Cater Argentino Chego En la mitad de la cancha Y ya parecía Que podía ser Un equipo perfilado Para cosas grandes Y ahí está Racing El equipo de Santín Que hoy En esta jornada Aquí en el Parque Palermo Es de primera división Consigue el ascenso Con el Cupa 1 El primer objetivo En el bolsillo Para el equipo desallado Que ya había anunciado Que había avisado En el torneo Competencia Por allá Por el Centenario Cuando se adjudicó El primer torneo Y golpeó la puerta Avisó Que estaba por las cosas grandes Y ahí lo confirma Racing Club De manté videos De primera división Y como no podía ser De otra manera Como hace más de 16 años Y no contamos Por un buen ascenso Y como decíamos Racing es un justo campeón El equipo nacido En Reducto Que luego se afincó En Sayago El equipo Tuvo como primer nombre Yuyito Hoy es de primera división Logra una justificada Consagración El conjunto Dirigido por Damián Santín Fue el mejor equipo Es el mejor equipo De la segunda división Profesional Y en este momento El saludo Para la gente Encabezada por Washington Lisandro Subpresidente Pero también Para la gente De la sociedad Anónima deportiva Que llegó acá Al Uruguay A invertir Con Fernando Cabenay Una estrella Del fútbol argentino Y que tiene sus logros En esta segunda temporada Salud Racing Campeón Campeón no El ascenso Creo que el campeonato Le queda muy poco Para festejar Porque seguramente En pocas semanas Racing Va a ser El campeón De esta segunda división Profesional Arriba Festejar Racingistas El albiverde Está en primera división Y ahí están Los suyos Son los suyos Es decir Los jugadores Dentro de la cancha Saltando Festejando En estos momentos Mientras que En la tribuna Están también Los hinchas A los gritos Abrazándose entre sí Con este Racing Coronándose campeón Con un torneo Realmente espectacular Que lo corona Con el primer ascenso A primera división Señoras y señores El equipo De Sallago Lo consiguió En la jornada de hoy Aquí en el parque Palermo Siendo ascendido A primera división No pudo La fecha pasada Quedó con la sangre En el ojo Y mirá Vino a tenerlo A obtenerlo Aquí en el parque Palermo Sí señor Escuche bien Aquí en rumbo Al ascenso Como siempre Como no podía ser De otra manera Como hace más de 16 años Le llevamos los ascensos A primera división De la C para la V En esta ocasión Anote por ahí Escríbalo Un nuevo párrafo Por la historia Racing Club de Montevideo El ascendido A primera división Sin lugar a dudas Que es la alegría Del equipo de Sallago Que allí están Mirá Con alguna bengala En color blanco Seguramente ahora Se despliega Alguna en color verde Para el equipo de Sallago Que es una fiesta Realmente Tanto dentro de la cancha Como fuera Que cantan Gritan Alientan Y que lindo ver Respetar la privacidad De los futbolistas Dentro de la cancha Que lo que festeje Sea los futbolistas Que no se colmen Dentro de la cancha De parciales Que también quieren festejar Pero bueno Cada uno lo suyo Con un festejo Realmente merecido Para el equipo de Racing Que en este momento Festeja la mitad de la cancha Racing es de primera división Ah